SER PODCAST Una forma de resumen también de una vida es la necrológica, es la esquema y por lo tanto también hemos hablado de esa habilidad para condensar en una o dos frases la vida de una persona. Ha quedado muy bien. Juan Comillas, buenos días. Buenos días, Javier de Pino. ¿Qué tal el viaje hacia la radio? Bien. Mira, hoy he venido en taxi y he pasado por Sorrano, se veía congol. Y ya había bastante gente manifestándose a favor de la selección española en la Champions, ¿no? Que ahora empiezan a la Champions. Sí, sí. Y van con sus banderas y tal, muy bien. Está bien, ¿no? Con tiempo para el partido. Sí, porque ¿cuándo es el partido? Uy, a mí me lo preguntas. Pues un día de estos. Pero ya, ya, pero parece que la selección española tiene bastantes posibilidades, ¿no? Sí, sí, a juzgar por la gente que hay en Colón con la bandera, supongo. Bueno, bajaba ya gente con... Con el bombo. Con Serrano, por Serrano y tal. Digo, porque además, bueno, estas cosas de la Osmos y Zenfútbol, que te suelo contar, ¿no? Me he enterado que hay un nuevo seleccionador, Luis Enrique, quizá. Sé que es Enrique de segundo, o Jorge Enrique, o algo así, que por lo visto no ha seleccionado a nadie del Real Madrid, que es una cosa histórica. O sea, ningún jugador del Real Madrid está seleccionado. Pero hay uno de la NETI, Llorente, que tiene COVID. Fíjate, me lo sé todo. ¿Es cierto que tenías que hacer un podcast de fútbol? Igual tú y yo podríamos hacer. No, pero yo, o minagroso es, ¿cómo me entero? O sea, ¿cómo me entero, no? Pero claro, están en ambiente, porque más están. Ahora coges un taxi y ves a gente, a los hinchas ahí, que están entusiasmados. Porque además creo que ha dicho, ¿cómo te he dicho antes que se llamaba el seleccionador? Enrique de segundo. Enrique de segundo. Luis Enrique, creo. Creo que Luis Enrique ha dicho que tenemos muchas posibilidades de ganar los cuatro primeros partidos. que eso significa ya entrar en una fase como de final, ¿no? No sé, cuartos de final, medios de final, o algo así de final. Pero a medida que avance el asunto, yo me iré entusiasmando y acabaré yendo con la selección española. Ya verás. Ya saco lo mismo, incluso con una bandera, ¿no? Hombre, tanto no. No, pero sí, a lo mejor sí luego me acerco, porque a mí la atmósfera del fútbol me gusta mucho. Porque es una atmósfera que es, digamos, que parte de la agresividad que tiene es de cartón-piedra, ¿no? O sea, que esto, luego hay casos de los untras estos que conocemos, ¿no? De extrema derecha y tal. Pero la gente de fútbol, que nos veis ahí con las banderas de siete metros y tal, son gente que parecen agresivos, pero es una agresividad muy de escenificación, ¿no? Porque tú luego ves, escuchas de una emisora gente que es tan atlético, que son de Madrid, y no se pelean, se lanzan ironías, más bien se lanzan ironías amables, ¿no? O sea, que es, vamos, yo eso no me gusta el fútbol, pero sí lo contemplo con benevolencia. Y luego, por otra parte, cuando está en juego España, como es el caso, ¿no? Pues inevitablemente esto une a conectividad. Me acuerdo de cuando se ganó aquella final con Casillas y tal, hace años, ¿no? Ya lo hablábamos en el programa con los corresponsales. Había una sensación de unidad, como que aquello nos había unido un poco a todos, ¿no? Sí, hablábamos ayer con los corresponsales extranjeros sobre también cómo provocan amistades, ¿no? Alemania lo ganaba todo, pues nos caía mal Alemania. Cuando España lo ganaba todo, pues resulta que caíamos mal porque lo ganábamos todo. Sí, pero hubo un sentimiento final como de conectividad, ¿no? Y de entusiasmo de ser español, ¿no? En la mitad de la crisis, pero está en beso de Casillas a su novia. Fue en ese, fue en ese. ¿Cómo se llamaba? Anda, que tú y yo. Está en beso de Casillas a su novia. Sara Carbonero, me apuntan por aquí. ¿Eh? Sara Carbonero. A Sara Carbonero, que además era periodista deportiva, fíjate si sé, era periodista deportiva. O sea, que tampoco era raro que se encontraran, ¿no? Hubo muchas cosas, chistes magos que contaron ahí. Y ahí en Codón, precisamente, donde hoy es la manifestación a favor de la selección, se puso una gran pantalla, recuerdo, donde se retransmitían todos los partidos. ¿Pero llegaste a ver alguno? No. Quizá vi fragmentos de alguno, pero no. Partido entero, partido entero tiene que ser muy bueno. Claro, a priori no lo sabes. A mí, ayer, ayer escuché, ayer escuché en algún momento esto, insisto, en la Osmosis, que hubo un momento en que la selección, que ha estado muy bien esto de traer a Jorge Enrique, a Jorge Enrique, ¿por qué? Porque hubo un momento en que la selección española ganaba mucho, pero hacía un juego aburrido basado en el tiquitaca, que me encanta esto. Decía, claro, era un juego basado en el tiquitaca. Y ganaban, pero aburrido, ¿no? Porque en el tiquitaca es, como he visto, pasarse infinitamente, pero no hay grandes proezas, ¿no? Alguien que se lanza desde el medio campo y llega a la portería, ¿no? Y estaba bien expresado, ¿no? O de la tiquitaca, ¿no? Pero era aburrido, ¿no? Y al final... Pero decían que era aburrido. España es un país de proezas. Y que hacía falta renovar un poco las técnicas, ¿no? Porque, claro, las técnicas... Yo he hablado mucho con Gonzalo Suárez, que sabe mucho de fútbol. Y son muy amigos. Y ha escrito mucho. Y entonces, claro, cuando oyes hablar a alguien que entiende, como todos los discursos bien hechos te gustan, aunque el tema no te interese, ¿no? Y, claro, cuando él cuenta cómo ha evolucionado el fútbol desde los tiempos de Gento hasta ahora, desde el punto de vista de las estrategias y tal, te quedas alucinado porque tú desde fuera piensas que nada, que son 11 personas contra 11 dando... No, no. Ahí hay toda una técnica, toda una filosofía. Igual alguien debería pensar en hacer algún programa de deportes algún día o sacar algún predio deportivo o algo así. Pues te digo, sería un éxito. Sería un éxito. Es el momento. Sería un éxito. Oye, te he saludado como Juanjo Millás. Igual debería haber dicho su majestad. Buenos días. Muchas gracias. Lo dices por el reportaje del País Semanal, ¿no? Oye, si algún día te levantas, te miras en el espejo y ves a tu padre, ¿por qué no vas a ver a la reina de Inglaterra cuando te miras? Estas son cosas que pasan. ¿Sabes una cosa que me ha sorprendido? El reportaje que está muy bien montado, está muy bien montado, muy bien puesto en página, que eso debemos decir, ¿no? Se me ha sorprendido que en la cabecera, con grandes letras, en mayúscula pone Renato. ¿No? Y entonces... Que nadie vaya a pensar que esto es periodismo, ¿no? ¿Cómo? Ah, ahora me confunden más. Ah, claro, ya había pensado. Bueno, ¿por qué ponen Renato? Aquí, ¿tendrán miedo de que la gente crea que esto ha sucedido de verdad? Que yo no voy a decir si ha sucedido de verdad o no. Cuenta un poco lo que es el relato. Bueno, no, en el relato. Yo cuento que un día, no hace mucho, me desperté y entré en una situación mental rara que se acentuó debajo de la ducha, sobre todo cuando me estaba enjabonando el pelo, que es un momento en que tiene los ojos cerrados y hay un momento de pérdida de identidad, ¿no? Un día te dije, me dio la impresión de que era mi padre lavándome la cabeza y de repente noté que yo era Isabel II, sin dejar de ser Juan José Millás, ¿no? Y ya entré en esa situación mental y estuve todo el día así, ¿no? Y esto, bueno, es lo que cuenta el reportaje, pero este es el punto de partida. Pero dicen Renato, dice Renato, esto, ya digo, yo no voy a decir ahora si esto ha sucedido de verdad o no, pero ¿por qué tienen miedo en el periódico a que se crean que ha sucedido de verdad, no? Esto me recuerda un poco esto, cuando tengo encuentros con periodistas, ¿no? En escuelas de periodismo, ¿verdad? Y me preguntan cuál es la diferencia entre el periodismo y la literatura, ¿no? Y bueno, yo así, a grandes rasgos, digo que ninguna, excepto que tú cuando haces periodismo no te puedes inventar una cosa. Pero hay, es decir, tú no puedes hacer un reportaje y ponerle a un señor que no tenía bigote, no, pues poner bigote, ¿no? Pero tú fíjate en el género, porque esto es un poco largo, pero resumiendo mucho, hay un género que sea un reportaje, que es lo que yo he publicado hoy en el periódico, o sea, un regato, bueno, un regato es todo, pero yo creo que es un reportaje, ¿no? En el que la frontera entre periodismo y literatura está completamente borrada, que es el reportaje, ¿no? Y a mí me gusta recordar, o sea, que tú eres una cosa en el periódico, como reportaje, si arriba pone reportaje, o como cuento, si arriba pone cuento, ¿no? Por ejemplo, hay un regato o un reportaje, nunca he sabido qué era, de Truman Capote, muy famoso, que se llama Un día de trabajo, que está incluido en este libro de música para camaleones, que cuenta que un día él le propone a su asistenta seguirla durante un día de trabajo, porque ella está una hora en su casa, y le dice, ¿y usted dónde va cuando acaba con mi casa? Y le dice, pues voy a la quinta avenida, o a calle 42, o, en fin, recorre siete u ocho casas, cuya particularidad es que están todas vacías, porque todo el mundo está trabajando, y le dejan notas en la nevera, pues hágame esto para la cena, o lo que sea, ¿no? Y entonces el reportaje o cuento es un día en el que Truman Capote acompaña a su asistenta por todas esas casas en Nueva York, ¿no? Y entonces, yo nunca he sabido si esto es un reportaje o un cuento. Es imposible de saber. Si lo ves en un libro de cuentos, dices, es un cuento, en el que uno de los protagonistas... Si lo ves en el periódico y arriba pone el reportaje, pues lo verás como un reportaje, ¿no? O sea, que la frontera entre literatura y periodismo está absolutamente borrada. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Pero a ti te ha pasado más veces que has enviado un texto que te han pedido, ellos a lo mejor pensaban que era un texto más ajustado, digamos, a la realidad, y han dicho, pero es que esto es ficción, tenemos que aclarárselo al público. Ah, bueno, sí, estoy recordando hace años. Bueno, en este caso, ya digo, yo advierto, no voy a decir si me ha pasado o no, no voy a decir, pero me llama la atención de que el periódico le dé miedo que la gente crea que me ha pasado, ¿no? Porque si me da miedo es porque puede pasar, ¿no? Y entonces, ¿cómo decir...? Pensaría, igual tenemos que enviar a alguien a cubrir el hecho de que Juanjo Millas es ahora la reina de Inglaterra. Claro, entonces, pero hace años recuerdo que estuve en Miami, en una ciudad de Nico, y en Miami tú sabes que es una ciudad espantosa desde el punto de vista que no tiene aceras, ¿no? Que no puedes caminar, que no puedes pasear, y tal, y que en los hoteles, el aire acondicionado está puesto las 24 horas del día. De manera que en el hotel yo pasaba un frío enorme, además, en la pared del hotel no tenía una ventana, era toda una cristanera, y yo estaba allí aterido, porque había ido de verano, y me ponían albornoz que tenía del cuarto de baño allí encima, y estaba allí aterido en una butaca intentando escribir, y veía por el enorme cristalán los flopinotes, afuera, volando en círculo, como que estaban oíndo los cadáveres, porque nos moríamos de frío, ¿no? Y de vez en cuando yo tenía que bajar a la calle para coger un poco de calor, o sea, dejaba la habitación, porque no había manera de apagar el aire acondicionado. Ni se podían abrir las ventanas, por supuesto. No, las ventanas eran impracticables, ¿no? Y entonces se me ocurrió a la vuelta, y estuve en varios países por allí, que el aire acondicionado era una cosa de consumo obligatorio, ¿no? Y entonces escribí un reportaje, se me ocurrió un reportaje en el que contaba que en el mundo había dos o tres grandes centros donde se fabricaba el aire acondicionado, y desde ahí se distribuía al resto del mundo, ¿no? Y uno de esos grandes centros era Miami. Y entonces yo contaba como en Miami había una gigantesca fábrica subterránea de aire acondicionado, de manera que el aire acondicionado que recibíamos aquí en Aser, por ejemplo, venía desde Miami. Y bueno, he contado una historia, ¿verdad? Y entonces me llama el responsable entonces del País Humanas, me dice, Juanjo, esto no... Claro, yo había dado a formar reportaje. En este caso, hombre, es evidente que estoy contando una historia fantástica, no como en el de la Reina de Inglaterra, ¿no? Necesariamente. Pero me llama el responsable, que además es muy amigo mío, todavía somos muy amigos, todavía nos vemos, y dice, Juanjo, esto no lo podemos publicar como un reportaje. Digo, ¿por qué no? Es un reportaje fantástico, porque nadie se va a creer que es que la gran fábrica de aire acondicionado del mundo está en Miami, ¿no? Dice, no, no, pero esto es una confusión y tal. Bueno, al final publicaron dando... No me acuerdo cómo hicieron, si pusieron unos dibujitos, pero que quedaba claro que no fuera que la gente se fuera a creer que el aire acondicionado se fabricaba en Miami, ¿no? Pero, ¿entonces tú crees que existe esa disposición de los lectores a creer cualquier cosa? ¿Dónde pones el límite de lo creíble? Porque a veces pasan cosas en la realidad que son casi terreno de ficción. Bueno, esto... Mira, ahora antes de que empezáramos nosotros, así has oído en las noticias locales, había una noticia que en el titular era fantástico, era recibe un tiro cuando estaba sentado en un banco. Sí, en una terraza, ¿no? Cuando estaba sentado en una terraza. No, no, pero bueno, esto en el periódico estás emocionado, ya sabes tú, con la cursiva para opinión, normal para información, tal y cual, pero yo creo que en los suplementos dominicales habría, se podría ser más atrevido, ¿no? Y dejar que fuera... Porque a mí, vamos a ver, o sea, ¿por qué a mí me obligan a leer como un cuento, algo que a mí me habría gustado más como reportaje? Te habría gustado creértelo, ¿no? Claro, es esto que te decía Truman... Hay muchos ejemplos, te estoy diciendo de Truman Capote porque es un ejemplo magnífico en donde no hay... Mira, mira los ensayos de David Foster Wallace, que eran ensayos periodísticos, pero tú cuando los leías pensabas, esto igual se lo ha inventado porque es demasiado bueno. El de la angosta, por ejemplo. El del crucero, el de la película porno. El del crucero, sí, hay muchísimos... Muchísimos, claro, pero cuando te etiquetan arriba, porque a ti ya te obligan, porque nosotros tenemos esta cabeza, ¿no? Si a ti arriba te etiquetan cuento, pues tú ya no ves como un cuento. Oye, y lo contrario, ¿no? No habría a lo mejor que etiquetar cosas que forman parte del día a día y de la actualidad y que son declaraciones de políticos y habría que etiquetarlo a lo mejor como humor o ironía, ¿no? Tú coges Ayuso, cuando dijo esto de que Vox no es de extrema derecha, pero tiene sus cosas. Que es como decir, Hitler, hombre, no es un genocida, tiene sus cosas. Pero ¿por qué no ponen arriba estupidez? Porque saben que el lector lo va a distinguir. Sin embargo, ponen cuento por si el lector se cree que es un reportaje, ¿no? O sea, quiero decir, respecto a los políticos dan por hecho que vamos a distinguir las estupideces, las mentiras de las verdades, porque se podría también poner mentira, ¿por qué no? O sea, un político hace unas declaraciones que está contrastado de que son mentiras. ¿Y por qué no se pone arriba mentira? Claro. Claro, perfectamente. Es sencillo. El político tan ha dicho esto. ¿Tienes los ojos enrojecidos? Pues mira, creo que es alergia. Y además me pican y me lloran a ratos. Creo que es alergia que este año me ha dado. Fíjate, no me ha dado de catarro ni nada, pero me ha dado en los ojos. Y me ha recomendado el médico un conirio. Pero ¿sabes qué? No me atrevo a ponerme. ¿Por qué? Pues mira, primero, porque se parece mucho a estos botecitos de pegamento, de ese pegamento que se te pegan a las yemas de los dedos. A Superglue. Se parece mucho. Y entonces la idea de estar echándome una bota de Superglue en los ojos me pone los pelos de punta. Entonces, por más que lo miro, digo, no, me estaré confundiendo. En el último momento no estaré cogiendo Superglue. Y luego, claro, eso me ha llevado también a pensar que en un conirio es muy fácil con una inyección meter energía. O sea que un conirio, imagínate, que se fabrica en la India, ¿no? Porque no sabemos de dónde vienen las cosas, ¿no? De verdad. Y pasa por tantas manos, oye, que a alguien se le puede ocurrir, oye, yo si fuera farmacéutico, igual se me ocurría la maldad de decir, voy a inyectar un poco de, bueno, a lo mejor de energía, pero de colonia. Espera, espera, o sea, estás jugando a que ahora mismo la audiencia sepa que esto que estás haciendo es ficción. Hombre, te estoy diciendo algo que se me ocurre, que pasa, que, vamos a ver, los ojos son una cosa tan delicada que yo, al ir a echarme un conirio, de verdad, cuando estoy, a veces he visto cara en la gota y apartado en la cara, o sea, a veces me he atrevido, ¿no? Pero cuando he visto la gota en el aire como cámara lenta, he apartado en la cara porque se me empiezan a ocurrir un montón de cosas. Se me ocurrió que he cogido el frasco de Superglue. Que hay un farmacéutico en la India que ha puesto la energía. Un farmacéutico o una ordenanza o un distribuidor. Quiero decir, ¿cuántas manos pasa un botecito de conirio? Es decir, que se fabrica, yo digo. Pero además, como todos se fabrican en el mismo sitio y por tuberías lo distribuían al resto del mundo, con que lo haga uno, vale. Con que lo haga uno, que ponga un poco de... Y entonces estoy fastidiado porque debería ponerme conirio, pero a ver si en algo me atrevo porque hoy estoy especialmente mal. Oye, pero sé que has estado, a lo mejor es por esto, ¿no? Que te has pasado la semana leyendo sinopsis porque de repente te enganchaste. Esto de que no sabes, te pones delante de Netflix y la oferta es tanta que al final acabas leyendo las dos frases que te venden para ver si eso te ayuda a decidir. Pero al final esas frases enganchan más que la posibilidad de lo que esas frases ofrecen. Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Entonces debería haber a lo mejor un canal de Netflix que sea un canal de sinopsis. Que vayan pasando. Bueno, es posible que parte de la irritación esta ocular tenga que ver con la pantalla porque de hecho yo me paso un día o delante de un ordenador o ya cuando descanso viendo una película de... Claro, una de las cosas que me llaman la atención yo estoy suscrito a cuatro plataformas, ¿no? Y de esto que me digo a mi mujer un sábado esta tarde nos vamos a ver dos pelis buenas. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Venga, vamos a preparar aquí unas cervezas y tal y nos vamos a ver una sesión continua. y te pones a buscar y no encuentras una peli que te guste. Ni una, ni una, ni una. Dices, pero ¿cómo es posible entre cuatro plataformas esto en algoritmo todavía no averiguar qué es lo que me gusta a mí? Es alucinante que el algoritmo no sepa lo que me gusta a mí, ¿no? Y te pones a buscar y te desesperas porque y llegas a pensar bueno tenerlo todo es lo más parecido a no tener nada. Porque claro, son miles de películas. ¿Cómo es posible que entre miles de películas y en alguien tan fácil de satisfacer como yo porque yo me conformaría con ver películas clásicas con ver cine antiguo me conformaría, ¿no? No encuentre nada. Es imposible. Porque debe estar pero el algoritmo no me lo sabe enseñar o yo no lo sé buscar pero ¿qué pasa? Que al final al final me he acabado aficionando a la sinopsis. O sea, quiero decir que en otro día por una tarde no conseguí ver una película y pero es posible que la irritación o con él venga en parte de ahí, ¿no? Y claro y en el mundo sinopsis el mundo sinopsis no te lo pierdas, Javier, ¿eh? Pero ¿tú crees que hay gente dedicada a escribir la sinopsis a lo mejor con un objetivo que no es el que pensamos? No es que tú veas esa película sino que no la veas porque quieren que veas otra. Pues fíjate eso no se me había ocurrido pero es posible o sea, yo siempre he pensado que el que hace la sinopsis intenta que la veas pero es posible que haya gente que haga la sinopsis para que no para que veas otra. O que esté tan tan cansado de su trabajo que está muy mal pagado y tiene un contrato precario que lo que quiere es perjudicar a la plataforma entonces hace sinopsis no atractivas. Claro, como el que pone energía en el... Exacto, es lo mismo. Porque un tío que escribe esta sinopsis Un hombre amable de corta inteligencia será testigo de casi todos los acontecimientos cruciales de su país en los años 60 y 70 del siglo XX. ¿Ves eso? Esto no lo ves. No lo ves. Que es una pena con la estupenda porque es Forrest Gump No, yo veo esto y no lo veo, ¿no? Y sin embargo en Prime Video dice Interpretación magistral de un hombre cuya inocencia sencilla personifica a toda una generación Pues tampoco. Tampoco lo ves. Tampoco me van a dar aquí una clase de filosofía. Tampoco me veo. Esto Yo Mira, por ejemplo he seleccionado en la de Bonver en Netflix y dice una mujer decide una mujer decide de manera fantasmán no, perdona repito una mujer decide volver de manera fantasmán a su pueblo manchego para resolver problemas que no llegó a solucionar en vida. No la veo. No la veo pero digo pero me fascina Sí, pero ya está es una de miedo. Claro, yo yo habría dicho habría dicho así en fantasma de una mujer claro, esto es muy difícil porque tú imagínate que dices porque claro esto de una mujer decide volver de manera fantasmán dices ¿cómo se vuelve de manera fantasmán? Porque no es que no queda claro que es que ha muerto o sea que es una es una prosa rara, ¿no? Pero si yo si pusieras por ejemplo en fantasma de una mujer manchega trata de resolver una deuda del pasado dices en fantasma de una mujer manchega claro, si fuera fantasma de una mujer neoyorquina esto y esto es lo que esto es lo que me vuelve tú imagínate yo me digo en fantasma de una mujer manchega trata de resolver una deuda del pasado y digo y a mí que me importa la deuda del pasado de una mujer manchega y digo pero ahora vamos a poner que pusiera en fantasma de una mujer neoyorquina y digo pero ¿sabes que me rompe la cabeza de esto? claro que la mancha debería ser un espacio de Quijote coño o sea quiero decir que debería ser más atractivo que el fantasma de una mujer neoyorquina algo nos ha pasado con la mancha claro o con Nueva York hubo un momento en el que la mancha se nos cruzó por lo que sea algo nos ha pasado con la mancha o con Nueva York para que sea tan distinto poner una cosa u otra mira esta del diario de Bridget Jones la protagonista cambia los rollos de una noche por el príncipe azul una ingeniosa historia que desvela algunos entresijos de la mente femenina no la veo yo tampoco la veo no la veo no la veo ahora si pusiera una mujer confusa se enamora y se confunde más ¿la verías? seguramente tiene más atractivo claro una mujer confusa se enamora y si dices una mujer neoyorquina confusa una mujer manchega no una mujer del Bronx por Dios una mujer manchega no manchega no no o fíjate que sea una mujer de ambacete para ser más concreto una mujer una mujer confusa de ambacete se enamora y se confunde todavía más no sé oye estoy pensando a ti te piden que escribas la sinopsis de tus propios libros porque a nosotros por ejemplo a veces nos han pedido que hagamos oye hacer una sinopsis del programa igual para pedir una entrevista con alguien que no sabe quién es el programa muy difícil decir cómo es el programa claro cómo haces una sinopsis en dos frases en dos frases de algo que a ti te ha costado 300 páginas claro yo nunca las hago siempre siempre si en alguna ocasión se ha dado que me han dicho que no hacen a vosotros porque porque a mí me va a costar no sé por dónde cortar es como si a mí me dicen oye esto tienes que amputarte una parte de tu cuerpo me dicen médico qué prefiere es como cuando el taxista dice por dónde quiere ir usted sabrá pero es fascinante el mundo sinopsis o no es fascinante mira esta vamos a necesitar un barco más grande entre comillas el director reinventó la idea de blockbuster que nos obligó a pensárnoslo un par de veces antes de meternos en el agua yo no la vería y es tiburón fíjate y aquí parece que lo están vendiendo un poco de manera forzada fíjate yo pienso una cosa qué es qué es mejor contar el argumento o contar el tema o sea en esta dicotomía de argumento clásica argumento tema el argumento sería la peripecia de los personajes y el tema es lo que se vehicula a través del argumento por ejemplo para explicar esta dicotomía es perfecto Shakespeare porque en Shakespeare el tema está muy claro en Otengo serían Los Cengos o en Enringer serían Avejez yo que sé en Ham en Avenganza es decir que yo me plantearía si tuviera que escribir Finosis en función de la de la película qué haría iría al tema que es aquello que está vehiculado a través del argumento y que se dice en dos palabras ¿no? es decir el cual es oye cuéntame Edipo Rey y dices bueno pues si te lo cuento una peripecia es larguísima y tal ya sabemos es larguísima el tema el incesto ah pues una interesante historia griega sobre el incesto ah pues ya está griega griega no manchega una historia manchega sobre el incesto no una historia griega sobre el incesto o sobre el destino porque Edipo también puede tratar del destino ¿no? es decir que no sé si no sé si los sinopsistas si se llaman así sinopsistas los que hacen no sé si los sinopsistas se plantean estas cosas pero el caso es que yo he estado leyendo muchas sinopsis estos días porque claro ya que no encuentro una película digo a ver si encuentro una sinopsis Jaume Ripoll que es cofundador de Filmin tú estás abonado a Filmin además ¿no? sí Jaume ¿cómo estás? buenos días buenos días sinopsistas los llamáis ¿no? no del equipo editorial nos dedicamos a muchas cosas ojalá solo hubiese gente dedicada a la sinopsis a la escritura de sinopsis no nos podemos permitir ese lujo pero ¿alguna vez has tenido que tirar a alguien de las orejas por una sinopsis? sí claro pensad que al final estrenamos 40, 50, 60 títulos a la semana en la mitad la sinopsis nos viene dada por la distribuidora nacional e internacional en otras la tenemos que crear nosotros y no siempre acertamos claro claro imagínate que es una película como Psicosis y en la sinopsis ya se dice quién es el asesino pues eso hay que quitarlo no pero es complicado pensad que hay como tres tipos de películas ¿no? una que son esos clásicos que en principio todo el mundo puede conocer habéis mencionado Psicosis Tiburón o incluso Bridget Jones o Forrest Gump pero después claro hay parte del catálogo de Filmin que son películas con directores menos conocidos o con actores menos conocidos y sí que la idea me ha gustado mucho voy a tomar la idea de Juanjo Millas de lo del incesto griego que yo creo que tenemos unas cuantas en Filmin así que voy a hacer esa es la primera película con incesto griego esa es la segunda esa es la tercera está bien es una buena manera de llamar la atención del espectador oye es que la sinopsis si te pones a pensar es el clickbait de hace décadas sí y claro ten en cuenta que al final hay como tres maneras ¿no? los posters los trailers y la sinopsis y en una plataforma con tantas películas y series la sinopsis esos 180 230 caracteres con eso tienes que de alguna manera empezar a atrapar al espectador y entiendo la frustración de la gestión de la abundancia que le pasa a Juanjo Semillas también me pasa a mí como programador de la plataforma sí esto es que no sois conscientes de lo importante que es la sinopsis y luego es alucinante que perdona Jaume que no te he saludado creo esto buenos días esto y luego es alucinante que que con la avanzada que está la inteligencia artificial no tengáis un algoritmo todavía capaz de no saber lo que me gusta a mí es que es alucinante ¿no? o sea es alucinante que yo no entre pero te digo te pasa a ti a todas las plataformas ¿no? que yo no entre que yo entre en Firmin o en cualquier otra plataforma y en cine y no me digan buenas tardes Juanjo hoy te va a gustar esta esta y me dais un clásico quiero decir que es que no quiero un estreno ¿eh? y me dais un clásico sí bueno piensa que ¿qué clase de algoritmo tenéis? bueno hay los algoritmos que repiten fórmulas y los algoritmos de alguna manera que quieren innovar o que quieren ampliar las posibles películas que vea el el suscriptor el problema de Firmin no es el problema actual es que no tenemos selección de perfiles es decir tú puedes compartir las plataformas con tu pareja tus hijos o quien sea y por tanto toda la información que tenemos no es solo de una persona pueden ser de un núcleo familiar o vete a saber con quien se comparte la plataforma entonces tenéis el perfil de un loco porque claro cuando van mis nietas a casa ven unas cosas o sea por una Orson Welles y por otro lado claro es el perfil de un loco porque si es el perfil del colectivo que ve de un loco furioso exacto hoy por hoy es así la idea es un poco cambiarlo e introducir perfiles para que eso funcione y dejemos de tener lo que dices tú perfiles de locos que vean de Orson Welles a los teletubbies luego están los clásicos que todo el mundo ha visto claro y ya la gente sabe un poco de qué va y es curioso porque mira tengo aquí en Pretty Woman que yo creo que la gente sabe en qué consiste en Movistar dice la vida de una prostituta cambia cuando conoce a un ejecutivo que desorientado le pregunta cómo llegar hasta Beverly Hills ella le ofrece su ayuda y a cambio él le propone comprar sus servicios como acompañante durante los seis días que él permanecerá en Los Ángeles no la veo no la ves fíjate como pone el énfasis en Los Ángeles en Beverly Hills no la veo no me importa como si me hubiera puesto en un abacete pero que no es en Cuenca no la veo da igual y en cambio Prime Video dice un encuentro casual entre un hombre de negocios rico y una chica de vida alegre da como resultado un romance poco común que nos proporciona comedia, encanto y pasión en esta versión moderna del cuento de la Cenicienta tampoco la veo fuera tampoco la veo pero tú fíjate si hubiera dicho algo así como en amor en el capitalismo yo que sé o sexo y lucha de clases pues me digo pues sí pues la veo sexo y lucha de clases en Los Ángeles en Los Ángeles sí, sí, por favor sí, no, no muy importante aunque sexo y lucha de clases en Cuenca espera, eh ahí hay una película espera que ahí hay un el show de Truman que es tu favorita el show de Truman tampoco ha visto como la ven de Prime Video dice Truman desconoce que su ciudad es un gigantesco plató dirigido por un avispado productor, realizador y guionista que la gente que vive y trabaja allí son actores de Hollywood y que incluso su esposa es una actriz contratada primero mucha subjuntiva en esta frase mucho mío mucha subjuntiva mucha confusión sintáctica ahí si pusieras Truman ignora que su vida es un programa de televisión quizá Héctor como la de usted Juanjo quiere no solo quiere algoritmos de recomendación sino quiere sinopsis personalizadas la siguiente interacción el siguiente cambio es que quiere una sinopsis adecuada al tipo de lector ya deberíamos estar en eso acabas de inventar un nuevo claro vamos hacia eso que es la sinopsis personalizada es verdad pero no es nada fácil os lo planteo los dilemas que tenemos nosotros a veces para como poder dar interesar o generar interés sobre alguna de las películas que estrenamos nos rompemos la cabeza y que enfocamos a veces nos enfocamos en los festivales y casi siempre es un error tiramos de fórmulas que ya están manidas incluso para el posible espectador y nos damos sensación casi de cansancio de veces de repetición de fórmulas y también nosotros deberíamos innovar eso está claro Jaume Ripoll que es cofundador de Filmin plataforma a la que también está poniendo Juanjo y de la que hace publicidad siempre que puede por cierto gracias Jaume un abrazo un abrazo Jaume suerte sinopsis personalizada es una idea buenísima Juanjo que cada película tenga que ver contigo pero además la de Pretty Woman no sé cómo la puedes personalizar esto insisto que en el nivel que estamos en el desarrollo de la inteligencia artificial sería posible ya oye la sinopsis por excelencia es la de es la que recoge tu vida en cuatro frases que suele ser una esquela sin duda la esquela en obituario el obituario menos porque ya no están sinopsis hay obituarios de páginas y páginas no pero a veces dentro de un obituario encuentras una frase que dices aquí aquí en el clavado ¿te han pedido que escribas alguna vez en un obituario? pues mira a mí una vez me llamaron me llamó una persona del periódico hace años de esto y me dijo Juanjo se va a morir esta tarde fue una nota un escritor y era un escritor con el que yo tenía una relación o conocía su obra escribe trescientas palabras para mañana y yo dije pero se ha muerto y dice está expirando quizás en este momento se haya muerto y yo escribí el artículo y no se murió y entonces para mí fue brutal porque desde entonces no he aceptado nunca escribir un obituario porque no me fío de que esté muerto porque luego yo a este hombre me iba encontrando en actos literarios en mesas redondas y me daban a mano y yo tenía la impresión de que se me ha dado a un muerto yo ya o sea yo no podía dejar de verlo como un fue para mí fue un trauma ¿se lo dijiste alguna vez? no, no, nunca se lo dije ¿se murió al final o...? sí, al final se murió y para mí fue un descanso claro porque sí claro porque se cerró un capítulo de para él también de mi vida ¿no? y desde entonces no acepto una un un habituario porque 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 aquello me creó un conflicto pero porque además te aseguro que es que me veía de lejos en la calle y cambiaba de acera porque dar en la mano me daba ¿lo retocaste durante ese tiempo? no, no, no yo envía periódico y no sé qué fue de ese habituario no he querido saber pero a lo mejor sacó una novela malísima en ese tiempo y entonces tú tuviste que retocarlo o tendrías que retocarlo para haber dicho una brillante carrera salvo por esta novela que nos defraudó a todos no, no, no yo no volví a mirar el texto porque me porque me sentía además miserable no, la culpa no era mía por haber aceptado por haber aceptado ese encargo sabiendo que estaba vivo aunque me habían dicho no, no, Juan si es que está expirando quizá en este momento ya esté muerto ¿no? y me sentí mal y me sentí mal por haberlo aceptado también y entonces desde entonces no acepto a mí bueno me pasó algo parecido cuando de hecho el país me pidió escribir un texto sobre Carlos Llamas y Carlos todavía no estaba muerto y sus amigos sabíamos que era cuestión de horas pero me pareció no, pues no no lo acepté y les pedí que por favor que esperasen que esa llamada no pasaba nada porque esperara un compañero de la alma no es lo mismo esto de que tú sabes que los periódicos tienen ya los obituarios de todas las personas importantes ¿no? no, pero aún jóvenes porque pueden tener un infarto tú imagínate que tienen un infarto una persona importantísima de 40 años y no la tienes preparado hay una novena por cierto muy bonita de Tabuki que sostiene Pereira que empieza con la historia quiero recordar de un tipo que se dedica a los obituarios estos que están archivados y que se van actualizando claro claro, claro, claro en el New York Times hay un departamento solamente de eso y además son muy cuidadosos con desvelar de quién tienen escrito el obituario nunca lo revelan pero hay un equipo entero de personas preparando claro, tú imagínate eso no solamente por el riesgo de muerte inminente por edad o por enfermedad sino por la grandeza que supondría esa muerte tú imagínate que se muere de repente ahora de un infarto alguien, no voy a decir quién muy importante y llama el director y dice oye, saca los papeles 20 páginas no tenemos que por cierto me recuerda esto cuando el ABC se cambió de edificio histórico a donde están ahora coincidió con el cambio de máquinas de escribir a ordenadores y entonces se celebraba un aniversario de Pemán no sé si en centenario no sé qué y el director llamó a la redacción y dijo esto traedme documentación de Pemán o buscar y al rato me devolvieron a llamar y dicen no hay nada de Pemán pero cómo no va a haber nada de Pemán en el ABC José María Pemán claro no bueno montón con era pero pensaron que quizá en el traslado se había perdido una caja yo qué sé pero claro la nota la había tomado un becario entonces una redactora mayor ya veterana del periódico estaba oyendo a follón y se pasó por la mesa de un becario y vio que el becario tenía en una cuartilla había escrito buscar documentación de Pemán punto man Fernando Broncano que es catedrático de lógica y filosofía de la ciencia cómo estás Fernando buenos días buenos días escritor ocasional de habituarios también me encantan los habituarios pero me pasa un poco lo que Juan José Millás yo he escrito varios pero me doy cuenta que tengo una confusión entre obituarios y currículum vite en realidad son lo mismo paso el día adaptando mi currículum vite y leyendo los currículum vite de otra gente para evaluar y a veces también te piden obituarios en mi caso de filósofos muertos o cosas así y bueno es lo mismo porque claro antes los currículum vite tenías que reseñar en una lista lo que habías publicado no sé qué y tal una cosa de listas fundamentalmente pero ahora lo que te piden es una pequeña historia de tu vida como dice el término la carrerita de tu vida y eso es un obituario de hecho puedes ver a la puedes escribir tu currículum vite diciendo qué diría yo si hubiera muerto sobre mis últimos cinco años o qué diría yo de este de los últimos años que conozco y bueno entran estas indefiniciones de las que estabais hablando antes de cómo hacer una sinopsis en este caso de una vida es el tema es el es lo que ha hecho es lo que no ha hecho pero sería sería Fernando un mal obituario el que solamente relata los lo que ese hombre ha aportado digamos en su carrera y en su labor profesional el eso incluso puede ir en una columna aparte el buen obituario es alguien que te desvela por ejemplo rasgos de su humanidad o rasgos emotivos del difunto y a la inversa estarían muy bien los obituarios que fueran intentó casarse con una duquesa y al final descubrió que era gay o sea hacer los currículum vite inversos y los obituarios de los fracasos de una persona pero bueno no los podemos hacer pero yo creo Fernando que vamos a ver que no no estoy de acuerdo con esto de la identificación entre currículum y obituario no porque yo obituario me pediría más que en una frase concentrara lo que ha sido la esencia de una de una vida no o sea por ejemplo por decir un ejemplo Fulano de tal vivió en Cuenca me parece que esto o sea que ya no necesitas más cuando estabais hablando estaba yo dándole vueltas digo como haría yo la sinosis del Quijote y también en la línea antes de de Millas pues un manchego con mente confusa es engañado por una duquesa y descubre la verdad en Barcelona algo así ¿no? que no estaría mal como que le dices bueno el Quijote tiene una cosa muy que es muy 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 española de aversión a la cultura ¿no? porque el Quijote se vuelve loco por leer o sea que el Quijote tiene un mensaje implícito que es no lea usted ¿no? o sea que una buena sinopsis de el Quijote a lo mejor sería es la historia de un tipo que se volvió loco por leer pero esto que dices tú Juanjo de los obituarios que en el fondo se podrían a lo mejor resumir con una sola frase me recuerda tenemos algunos delantes que son divertidísimos y son los mejores las esquelas que el propio difunto dejó escritas de alguna manera y también las esquelas que resumen su vida de una manera completamente sincera y hay una en la vanguardia en el año 2018 de un señor que se llamaba Emilio Miró Paniello y ponía en la esquela hijo de Pilar y Emilio deja este mundo sin haber aportado nada de interés que es una frase está estupenda está estupenda está estupenda creyente en un dios que espero que exista claro y fíjate esta que dice Bea Fontena quería ser asistente social y conocer Miami esto se resumen de una vida sí o no en el aire acondicionado sí o no sí sí María Luisa Valle Izquerra esta creo que es de la bodega alicia ¿no? toda la vida leyendo el periódico por las páginas de Esquelas y para un día que sales no vas a poder leerlas esto claro ya lo dejó escrita lógicamente o permitió ese sentido del humor y luego si quieres mira tienes aquí este de Carlos Gómez Torrente mira lo tenemos en la página 11 yo creo que lo tienes tú ahí que es muy literario léelo tú si quieres esto sí que es un este es muy bueno dice la época que le tocó vivir no fue la suya fíjate que frase que ya empieza bien que ya te enganchas ya empieza bien dice esta la película no la veo era un hombre de la España de las grandes glorias militares la de los conquistadores de Quevedo de Velázquez y sobre todo de Quijote a quien emuló en no pocos aspectos no fue hombre de arrepentimientos sino de lealtades lealtad a sus amigos a sus creencias y a su forma de vivir que llevó al extremo me costaba pedir perdón pero siempre dio las gracias no conoció el odio pero sabía despreciar como nadie me fascinaba la historia y también el vino el juego y las mujeres escondió su humanidad detrás de un personaje que le acompañó toda su vida así como su sentido del humor que no todos comprendían siempre ha negado la paz interior sin conseguirla ahora por fin descansa en paz no habría querido conocer a este hombre es verdad no habría querido conocer te das cuenta de una buena sinopsis claro claro que sí que me dices de la esquela venganza quiso en sus últimos momentos soledad Hernández Rodríguez esto es en su esquela quiso en sus últimos momentos de vida dejar encargada la publicación de esta esquela para manifestar su perdón a los familiares que la abandonaron cuanto más los necesito entonces menciona a sus hermanos Juan Hernández Rodríguez Manuel Hernández Rodríguez y su hija María Soledad García Hernández por su absoluta falta de cariño y apoyo durante su larga y penosa enfermedad venganza después de muerto venganza yo sí que vería esa película esta sí esta sí Fernando Broncano un abrazo mil gracias gracias igual hemos igual deberíamos pedir disculpas a algunas provincias no pero o sea tú vamos a ver vamos a ver o sea si tú dices tú eres en una esquina esto una verdad vivió en Nueva York los de Nueva York se van a ofender o sea tú dices tú entiendes algo de esa vida ya se ofenden los de Nueva York no o sea tú dices vivió en Albacete esto te dice cosas ¿no? de esa vida se ofenden los de Albacete o sea no se ofenden los de Nueva York y se van a ofender los de Albacete hombre por Dios Juanjo Millás hasta luego suscríbete a las edades de Millás todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana Cadena SER la radio y Mash lessa undra y undra de inn s y ant